lectura de la biblia en un año versión reina valera 1960 para hoy 12 de diciembre la epístola del apóstol pablo a tito capítulo 1 salutación pablo siervo de dios y apóstol de jesucristo conforme a la fe de los escogidos de dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad en la esperanza de la vida eterna la cual dios que no miente prometió desde antes del principio de los siglos y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de dios nuestro salvador a tito verdadero hijo en la común fe gracia misericordia y paz de dios padre y del señor jesucristo nuestro salvador requisitos de ancianos y obispos por esta causa te dejé en creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad así como yo te mandé el que fuera irreprensible marido de una sola mujer y tenga hijos creyentes que no estén acusado de disolución y de rebeldía porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de dios no soberbio no iracundo no dado al vino no pendenciero no codicioso de ganancias deshonestas sino hospedador amante de lo bueno sobrio justo santo dueño de sí mismo retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada para que también pueda exhortar con enseñanza y convencer a los que contradicen porque hay aún muchos contumaces habladores de vanidades y engañadores mayormente los de la circuncisión a los cuales es preciso tapar la boca que trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonesta a lo que no conviene uno de ellos su propio profeta dijo los cretenses siempre mentirosos malas bestias glotones ociosos este testimonio es verdadero por tanto repréndelos duramente para que sean sanos en la fe no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad todas las cosas son puras para los puros más para los corrompidos e incrédulos nada les es puro pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas profesan conocer a dios pero con los hechos lo niegan siendo abominables y rebeldes reprobados en cuanto a toda buena obra epístola del apóstol pablo a tito capítulo 2 enseñanza de la sana doctrina pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina que los ancianos sean sobrios serios prudentes sanos en la fe en el amor en la paciencia las ancianas asimismo sean reverentes en su porte no calumniadoras no esclavas del vino maestras del bien que enseñan a las mujeres jóvenes amar a sus maridos y a sus hijos a ser prudentes castas cuidadosas de su casa buenas sujetas a sus maridos para que la palabra de dios no sea blasfemada exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras en la enseñanza mostrando integridad seriedad palabra sana e irreprochable de modo que el adversario se avergüence y no tengan nada malo que decir de vosotros exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos que agraden en todo que no sean respondones no defraudando sino mostrándose fieles en todo para que en todo adornen la doctrina de dios nuestro salvador porque la gracia de dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria justa y piadosamente aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran dios y salvador jesucristo quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad nadie te menosprecie epístola del apóstol pablo a tito capítulo 3 justificados por gracia recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades que obedezcan que estén dispuestos a toda buena obra que a nadie difamen que no sean pendencieros sino amables mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos rebeldes extraviados esclavos de concupiscencias y deleites diversos viviendo en malicia y envidia aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros pero cuando se manifestó la bondad de dios nuestro salvador y su amor para con los hombres nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho sino por su misericordia por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el espíritu santo el cual derramó en nosotros abundantemente por jesucristo nuestro salvador para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna palabra fiel es esta y en estas cosas quiero que insistas con firmeza para que los que creen en dios procuren ocuparse en buenas obras estas cosas son buenas y útiles a los hombres pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley porque son vanas y sin provecho al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación deséchalo sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio instrucciones personales cuando envíe a ti a artemas o a tíquico apresúrate a venir a mí en nicópolis porque allí he determinado pasar el invierno a cenas intérprete de la ley y a apolos encaminales con solicitud de modo que nada les falte y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad para que no sean sin fruto salutaciones y bendición final todos los que están conmigo te saludan saluda a los que nos aman en la fe la gracia sea con todos vosotros amén la epístola del apóstol pablo a filemón salutación pablo prisionero de jesucristo y el hermano timoteo al amado filemón colaborador nuestro y a la amada hermana apia y a arquipo nuestro compañero de milicia y a la iglesia que está en tu casa gracia y paz a vosotros de dios nuestro padre y del señor jesucristo el amor y la fe de filemón doy gracias a mi dios haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el señor jesús y para con todos los santos para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por cristo jesús pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor porque por ti o hermano han sido confortados los corazones de los santos pablo intercede por onésimo por lo cual aunque tengo mucha libertad en cristo para mandarte lo que conviene más bien te ruego por amor siendo como soy pablo ya anciano y ahora además prisionero de jesucristo te ruego por mi hijo onésimo a quien engendré mis prisiones el cual en otro tiempo te fue inútil pero ahora a ti y a mí nos es útil el cual vuelvo a enviarte tú pues recibele como a mí mismo yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el evangelio pero nada quise hacer sin tu consentimiento para que tu favor no fuese como de necesidad sino voluntario porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo para que le recibieses para siempre no ya como esclavo sino como más que esclavo como hermano amado mayormente para mí pero cuánto más para ti tanto en la carne como en el señor así que si me tienes por compañero recibele como a mí mismo y si en algo te daño o te debe ponlo a mi cuenta yo pablo lo escribo de mi mano yo lo pagaré por no decirte que aún tú mismo me debes también si hermano tenga yo algún provecho de ti en el señor conforta mi corazón en el señor te he escrito confiando en tu obediencia sabiendo que harás aún más de lo que te digo prepárame también alojamiento porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido salutaciones y bendición final te saludan epáfras mi compañero de prisiones por cristo jesús marcos aristarco demas y lucas mis colaboradores la gracia de nuestro señor jesucristo sea con vuestro espíritu amén el señor jesucristo sea con vuestro espíritu amén